La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio entrada a la propuesta para debatir el desafuero del presidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo Morales. Así lo confirmó su presidente, Raúl Bonifaz Moedano. Presentó ante la mesa directiva del Congreso de Chiapas una solicitud de desafuero en contra de St. Trujillo Morales. Por la Comisión de Justicia, lo que yo les decía, nosotros sesionamos y se le notificó conforme a la ley al señor presidente municipal. Que él dice que no se le ha notificado, entonces como tiene ya la carpeta de investigación, si la única carpeta de investigación que puede sacar la Procuraduría o la Fiscalía es la que entregó a la mesa directiva, a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Panteló es todavía asignatura pendiente en la política de Chiapas. Ahí nació el grupo de autodefensa El Machete, quien acusa al alcalde de nexos con el crimen. Raquel Trujillo se ha deslindado de dichas acusaciones. Y la mirada está puesta en el Congreso. Hoy familiares de los 21 desaparecidos en Panteló, que acusan a El Machete de haberlo secuestrado, se manifestaron ahí. Yo no tengo nada, no gano a mi pariente para comer, mi caso me hace. Yo no me hace caso. Yo no soy artista, pues, son artistas. Tiene concesiones tal vez, la mamá del que ha jugado. Yo como no tengo nada, no me hace caso. Hasta se bajó a saludarlo a la mamá del que ha jugado. Mi familia pobre en el que ha jugado. En tanto se manifestaban familiares de los 21 desaparecidos en la Puerta Oriente del Congreso, en la Puerta del Poniente, salían pobladores identificados con El Machete, que no quisieron declarar al respecto. ¿Qué pasa con el paradero de las pensiones desaparecidas, señor? No, no estamos por eso. ¿Vinieron por lo del Consejo Municipal? No, no. ¿Por qué vinieron? No, no. ¿Vinieron de pasear al Congreso? No, no, no. De manera extraoficial se conoció que El Machete tuvo una reunión en el Congreso con vías de establecer un Consejo Municipal, en tanto que los familiares de los desaparecidos cerraron las puertas del Congreso con cadenas y candados, ante la falta de respuesta a su demanda. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. T ночь.